... ...hombre si la pastilla es... ...para la gente que actualmente no se han vacunado... ...y ven que hay una ventaja de... ...de que... ...sea positivo... ...o positiva digamos así... ...pues yo lo veo bien perfectamente... ...no... ...todo lo que sea en bienestar de la salud... ...lo veo perfectamente bien... ...no hay más respuesta que... ...que pueda yo extenderme más... ...si es para bien... ...perfecto... ...pues claro que... ...me parece muy bien claro... ...que claro que lo tengan así... ...igual que cualquier... ...tidurada vamos... ...pues lo desconozco... ...entonces no puedo opinar... ...hasta que no lea y sobre ello... ...prefiero no opinar... ...muy bien porque yo lo estaba esperando... ...porque lo escuché hace tiempo... ...eso de las pastillas... ...que un laboratorio español... ...estaba... ...vamos estaba encargado... ...de hacer estas pastillas y tal... ...no que iba a salir... ...en diciembre o enero... ...y estaba pues... ...pues me parece estupendo... ...pues me parece estupendo... ...porque eso de tantos pinchazos... ...y tantos pinchazos... ...prefiero la pastilla... ...pues la verdad que yo de medicina... ...entiendo poco... ...así que... ...hombre si... ...no sé... ...si funciona y... ...bueno... ...supongo que cuando está en el mercado... ...es porque lo habrán estudiado y... ...y bueno... ...pues será bueno... ...yo veo que todo lo que sea en avance... ...es positivo. Me parece estupendo... ...todo lo que sea para combatir el COVID... ...me parece muy bien... ...tenemos que... ...que protegernos ante este virus asqueroso... ...que nos trae de cabeza... ...todo lo que sea bueno... ...para mí perfecto... ...yo tengo mis tres vacunas... ...y si me tengo que tomar la pastilla... ...me la tomo también... ...lo que sea preciso. Pues si es bueno... ...me parece bien... ...me parece bien. Bueno, me parece estupendo... ...sobre todo para las personas... ...que tengan alguna dificultad... ...y que se han llegado bien... ...lo que yo pasa... ...es que yo todavía... ...tanto un medicamento contra el COVID... ...yo ya no me fío... ...ni de vacunas, ni de nada... ...nos están envenenando, no sé... ...yo es que ese medicamento... ...supongo que estará bien probado. Hombre, la verdad que si va a servir... ...para que la gente se cure... ...pues me parece estupendo la medicación. Hombre, la verdad que todo lo que se avance... ...para quitarnos... ...esto que tenemos encima... ...la verdad que sí... ...que está bien... ...eso es lo importante... ...que nos vayamos quitando estos dos añitos... ...que hemos tenido tan malos... ...y todos los avances que sean... ...bienvenidos. Estupendo. Pues muchas gracias.